A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado. Y en Facebook estamos como noticierosenado, también tendremos uno nuevo, tenemos correo institucional, es noticierosenado arroba senado.gov.co, lo repito, noticierosenado arroba senado.gov.co. Unos jóvenes con capacidad y condiciones especiales visitaron esta semana el Capitolio Nacional para compartir su arte y su talento. Se trata de personas con autismo que fueron invitadas para expresar a través de la música, el arte y la poesía sus habilidades y fortalezas. Y con esta nota que conmemora el Día Mundial del Autismo los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Manifestación de arte, cultura, música y 35 majestuosas obras llegaron al Congreso de Colombia para sensibilizar y llamar la atención a los poderes públicos y a la sociedad civil sobre una condición que padecen una de cada 160 personas en el mundo, el autismo. Uno se puede alterar, tiene hipersensibilidad a la luz, a los sonidos, se estresa y también la gente puede confundirlo con grosería, con que somos antipáticos. Desde el Senado varios congresistas formularon un llamado a la inclusión y firmaron un compromiso para diseñar políticas públicas dirigidas a ejecutar proyectos sociales y educativos para las personas con autismo y sus familias. Tienen derecho a estar incluidas en la sociedad y tienen derecho a que se les garanticen los ajustes y los apoyos para tener una vida digna. Vamos a ser protagonistas, no a los congresistas, sino a las organizaciones, a las fundaciones, a las entidades que trabajan diariamente y generosamente con las personas que viven el autismo en Colombia. Proponemos crear una comisión accidental de senadores donde tratemos los temas que favorezcan la inclusión. Fundaciones como Sexo Sentido, Fundación Integral y representantes de la Liga de Autismo de Colombia fueron invitadas al Capitolio para resaltar la importancia de educar en la divulgación, enseñanza y promoción de las problemáticas que viven las personas con autismo. Fundaciones como Sexo Sentido, Fundación Integral y representantes de la Liga de Autismo de Colombia